Las ocho, no, las nueve de la mañana con treinta minutos es el tiempo, el centro del país, contaminada la capital de la República Mexicana, bonito el primer plano de Bellas Artes, pero a lo lejos, a la distancia, esa pequeña franja, color, ¿qué será, cintialadrillo? Color como amarillento, ¿no? Sí, como naranjadito, ¿no? Lo que respiramos, el aire que respiramos, que nos damos en la Ciudad de México. Bueno, pues así amanece, para los amigos de la radio estamos describiendo la foto de Webcam de México, que está directamente apuntada hacia el Palacio de las Bellas Artes y que, pues, es de Webcam de México. Oigues, aquí en la cabina, qué gusto poder saludar a Claudia Ramírez, ella es presidenta y fundadora de Dar Ayuda para la Niñez. Presentaron la Fundación Dar Ayuda a la Niñez, esta asociación civil. Van dos años que están trabajando, lo hicieron el pasado miércoles. Entonces, ¿qué hacer, Claudia, para apoyar a los niños, a los más vulnerables de todo el ecosistema y de todo lo que sucede alrededor de nuestra sociedad? Los niños son los más vulnerables. Así es, muchas gracias. Qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jaime, gracias por el espacio. Así es, Dar Ayuda a la Niñez tiene aproximadamente dos años trabajando. Este miércoles hicimos la presentación oficial y, pues, nosotros, básicamente, nos encargamos de dar ayuda a niños y niñas de 0 a 17 años de edad que tengan alguna enfermedad, discapacidad o carencia económica. Uno de nuestros programas más importantes son Guerreros contra el Cáncer, donde dentro de nuestros alcances damos apoyo para medicamentos oncológicos para los niños que tenemos afiliados en nuestro programa. Y en este diciembre lanzamos nuestro nuevo programa, Dar Ayuda a la Comunidad, donde pretendemos rehabilitar y adaptar espacios públicos para recreación de la niñez, para que niños y niñas con discapacidad puedan hacer también uso de estos espacios. ¿Quieren ganar espacio público? Esa es como la meta para el 2023, ¿no? Así es. ¿Pero de qué manera? ¿Ganar espacios públicos? ¿En qué sentido? Adaptarlos para que niños y niñas con discapacidad puedan hacer uso de ellos, guías para que niños invidentes puedan accesar, y columpios para que también niños que, por ejemplo, están en silla de ruedas puedan hacer uso de ellos. Oye, Clau, esto lo tienes que hacer de la mano del gobierno. Así es. No lo puedes hacer tú solita, vaya. Así es. La voluntad quizás está con recursos, pero tienes que ir acompañada del gobierno. De los gobiernos locales, alcaldías, gobiernos, en este caso de la Ciudad de México. Sí, estamos de la mano actualmente con la alcaldía Álvaro Obregón, que sería donde vamos a iniciar trabajos. Sí, sí. Y posteriormente pretendemos poder tener presencia en cada una de las alcaldías y llevar este modelo al resto de los estados. Actualmente tenemos participación en Baja California, Estado de México, Estado de México y Veracruz, y pues este modelo nos gustaría llevarlo, por supuesto, al resto del país. Dar ayuda también se acompaña con la Organización Mundial de la Salud. ¿Van en ese sentido con programas establecidos por la propia organización? Sí, digo, rescatamos datos importantes que nos da la Organización Mundial de la Salud y pues tratando de atacar este tipo de problemas como lo son niños con cáncer. Sabemos que los índices en México no son nada alentadores. Si en México tenemos cáncer, solo el 40% pues es la expectativa de vida en comparación a otros países donde el 80% de esta calidad de vida se puede ver incrementado. Hoy veo que tienen presencia en Baja California, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México. Son pocos estados porque es mucho el reto y es mucho el trabajo. ¿Quieres llegar a más estados o quieres enfocarte en los que ya estás? Bueno, yo... Bueno, de querer 32 entidades y que ningún niño se quede lejano a un tratamiento de cáncer. Así es, lo que pretendemos es que los niños que estén afiliados en nuestros programas vean una calidad de vida mejorada. No solamente tener participación con una despensa, con unos útiles escolares, sino que estar dando seguimiento a cada caso para que la calidad de vida realmente se vea favorecida y pueda haber un cambio verdadero en sus vidas. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo, Claudia? ¿Qué hay que hacer? Para más allá de la voluntad, de los esfuerzos que se hacen desde las organizaciones de la sociedad civil, viene por ejemplo el Teletón, es un mes muy importante para ese sentido, la gente se vuelca para apoyar económicamente. ¿Qué hacer? Sí, actualmente hemos venido desarrollando nuestros programas con activos propios y aprovecho este espacio para invitar a la iniciativa pública, privada y a la comunidad en general para que se sumen y por medio de sus donativos podamos incrementar esta participación que tenemos en los estados y poder sumar a más niños de toda la república. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, donde también pueden hacer ahí donativos, en nuestra página como www.darayudaac.org y en nuestras redes sociales como Fundación Dar Ayuda. Bueno, pues es Claudia Ramírez, presidenta y fundadora de Dar Ayuda para la Niñez, esta presentación oficial de esta agrupación o de esta asociación civil, que lo único que busca es mejorar el entorno de los pequeños. Ya lo escuchamos, a través de apoyo de tratamientos y todo lo que está alrededor de eso, pero también la recuperación, el rescate de espacios públicos para que tengamos espacios más solidarios, amigables, ¿no? Ante todo ese entorno. Sí, porque es muy importante sobre todo para niños enfermos y niños en general, tener un espacio sano donde poder jugar y sí, lamentablemente, en las colonias sí carece mucho de este tipo de espacios. Pues Claudia, gracias, éxito en el trabajo, sabemos que estás empeñada en ello y muy, pero muy comprometida en este espacio. Así que, pues aquí, que sea un megáfono, tanto la estación de radio, las dos, la 103, la 970 y las pantallas de telefórmula para llevar ayuda, auxilio y apoyo solidario a esos pequeñitos que vaya que necesitan. Muchas gracias y extiendo la invitación a todo tu auditorio, gracias por el espacio y estamos abiertos en nuestros canales de comunicación. Es Claudia Ramírez, presidenta y fundadora de DAR, ayuda para la niñez.